Amigos de Somos el Espectador, nos encontramos con Priscila Rose y con Ángel Márquez. Pues Priscila, una carrera ascendiente como artista y ahora estás en un proyecto muy importante. Cuéntanos de él. Bueno, les quiero platicar que gracias a toda esta trayectoria artística y que me he desenvuelto en el mundo de la cultura, tengo la oportunidad de ser ahorita la candidata a la Secretaría Nacional de Cultura, Juventud y Deporte. Y bueno, Ángel Márquez es mi suplente en este proyecto y que también está desempeñando todas esas actividades para hacer un activismo social. Priscila, eres muy joven, pero sin embargo, si alguien conoce de cultura eres tú, has sido representante de México a nivel internacional y siempre se ha dicho que México es un país rico en todos aspectos. ¿Qué consideras que le falta a México o qué aportación le darías con tu proyecto? Como tú lo acabas de mencionar, México es un país maravilloso, rico en cultura, pero la palabra cultura abarca muchos términos y yo siento que a la gente le falta esa semilla de la cultura, de tener esa iniciativa, esa preparación para prepararse en todos los ámbitos, ya sea en las artes, en la cultura del patrimonio de la humanidad. Hay muchísimas ramas, pero la gente debe de tener como esa sensibilidad de querer seguir avanzando porque eso parte a muchas cosas como lo es la educación y otras actividades. Ángel, estas deficiencias que tiene la cultura, pero más que nada el promover la cultura, ¿se tratará de que la cultura en México ha sido secuestrada por particulares y el Estado no ha cumplido una función eficaz? Es correcto, yo creo que hoy en día su gobierno le ha tomado importancia a otras actividades y ha olvidado a la cultura, que es algo muy importante tanto a nivel Ciudad de México como a nivel nacional. Y hoy en día los jóvenes no conocen muchas cosas que tenemos aquí en la ciudad, que prefieren salir del país sin conocer realmente lo que tenemos aquí, cuál es nuestra verdadera cultura. Priscila, hay una desesperación porque vienen las buenas intenciones y el PRI ha sido un partido que ha hecho un gran esfuerzo en la cultura. Ha habido torneos de box, ha habido torneos de fútbol, ha habido eventos culturales. Pero, ¿qué ha faltado para realmente dar ese paso en que las clases bajas tengan acceso a la cultura? Porque muchas veces se habla de economía, pero una persona que tiene un salario mínimo a veces va a un estadio de fútbol. Bueno, ¿por qué no ese acercamiento con la cultura? Bueno, tú lo acabas de comentar y también de mi compañero Ángel Márquez. Lamentablemente muchas personas, tanto niños, jóvenes y el adulto mayor, no tienen un acercamiento a la cultura. Pero, este proyecto en el que nosotros estamos es acercar la cultura a la gente que tiene, que es de escasos recursos y que no tiene la posibilidad de tener un acercamiento. ¿Y de qué manera va a ser? Hay muchísimos proyectos, desde nuestro proyecto que nosotros elaboramos, traemos 250 programas del gobierno federal y convenios con algunas instituciones para apoyar a todas las personas y hacer un impacto social. Lamentablemente nuestro partido acaba de pasar por una decadencia, pero nosotros somos los jóvenes que vamos a dar la cara. Y nosotros no somos el futuro del país, somos el presente porque poco a poco vamos a ir construyendo todo este proceso. Y bueno, vamos a estar trabajando ahorita a nivel nacional y posteriormente a la ciudad de México. ¿Para levantar al PRI, si es que se levanta, no será este sector el más importante, más que una conciencia política, empezar primero con una conciencia cultural? Así es, primero es la conciencia cultural y de ahí parte la conciencia política de la participación ciudadana y la democracia. Que conozcan los valores y principios de los partidos, si ellos quieren ser simpatizantes, comunicantes, están en su derecho. Y también existe la libertad de que se vayan a otro partido. Este proyecto de la Secretaría Nacional de Cultura, Juventud y el Deporte se le va a apoyar a toda la gente sin disminución de partido. ¿Cómo defender un proyecto de un partido que en este momento no tiene la fuerza política que tenía antes con el auxilio del presidente de la República? Pues yo creo que la mejor estrategia es poder empezar desde cero. Ya se tocó fondo, se perdió todo, es momento de hacer una reestructuración. Ahorita el partido se tiene que apoyar precisamente en caras nuevas, en los jóvenes. Buscar el acercamiento con los ciudadanos para que de alguna forma todos unidos podamos recuperar tanto cultura, deporte, educación y arte. En el proyecto de ustedes habrá un acercamiento a los ciudadanos, como tú me lo dices. ¿Habrá un acercamiento también al gobierno actual, al gobierno morenista? Así es, no nos podemos negar actualmente al gobierno de izquierda de Morena. Tenemos que tener todos, trabajar en equipo, tener una fuerte agrupación. No nada más por el partido o por la política, sino porque realmente queramos hacer que el país, la ciudad, vuelva a tomar estos niveles como en algún momento todo se tenía, que era la cultura, el arte y el deporte. Hoy en día, tristemente, nos vamos y nos pasamos tal vez nada más en los medios de redes sociales, en la filosofía. Queremos tener costumbres y culturas de otros países y creo que es momento y es el tiempo adecuado para poder rescatar tanto cultura y deporte con toda la gente de aquí, de la ciudad y del país. Priscila, en este tiempo de campaña, ¿has tenido en tu agenda ir a visitar al nuevo presidente electo? Sí, porque tenemos que trabajar con él de la mano en todos los proyectos que él tiene del gobierno federal y del gobierno estatal, en este caso en la Ciudad de México. Tenemos que ver cómo van a quedar las posiciones y cómo va a ser este cambio de transición, en el caso de Iconaculta, el INBA, la Secretaría de Cultura, para poder, con el IJUV y la CONADE, para poder bajar algunos recursos para poder seguir sustentando este proyecto. ¿Repetirías la estrategia que se dio en la cultura con el PRI en este sexenio que está por terminar? No, yo creo que ya es tiempo de hacer modificaciones, de hacer cambios, porque viene una nueva estructura. Ya estamos cansados de un sistema, de un método que a final de cuentas no tuvo un resultado, entonces hay que probar nuevas plataformas para obtener diferentes resultados. ¿El licenciado Enrique Peña Nieto falló en este sector, en este factor cultural en su sexenio, o cómo lo considera? Yo considero que lo abandonó. Realmente, como nos repetía, él se basó en otras cosas aquí en el país, tal vez con las cosas de petróleo, con el tema de la gasolina, pero realmente temas que también a los mexicanos nos importaban mucho, como, no sé, la reestructuración de algunos museos, los parques, algunos deportivos emblemáticos de la Ciudad de México los tiene totalmente abandonados. Uno de los ejemplos que yo te pudiera mencionar es el deportivo ferrocarrilero, que en los años 80 era, la verdad, la sensación, y hoy en día tú lo puedes ir a ver y está en decadencia, está en abandono, lleno de gente, tristemente, donde vive gente de la calle, y así muchos deportivos podemos encontrar. En la parte de cultura, como te mencionaba, muchos museos los tienen totalmente también en el abandono. Yo creo que por este lado sí el presidente abandonó la parte de cultura, y creo que ahora con el nuevo gobierno, con el señor López Obrador, es momento de sentarnos, platicar con él, tener nuevas iniciativas, nuevas propuestas, jóvenes y originales. ¿Cómo no considerar que se utilice a la cultura como un nuevo factor político, como una nueva escalera política, cuando vemos que, por ejemplo, el sindicalismo, ferrocarriles, que tú misma lo has mencionado, utilizan la cultura nada más para sostenerse en el poder, para seguir corruptos, como ese sindicato especialmente, hablando de ferrocarriles. ¿Cómo separar que este proyecto cultural no sea un proyecto político y electorero? Bueno, obviamente se puede tomar como un impulso político, pero esto realmente en la cultura lo tenemos que meter con el tema de educación. También el tema de educación hoy en día está muy abandonado. Nuestros niños que tienen un nivel académico bastante pobre, la gran mayoría, creo que es momento también que la cultura vaya de la mano con la parte de la educación y se pueda mostrar de un camino diferente, no solamente con el tema político, sino realmente con un tema de educación e información para toda la ciudad. Priscila, ¿cómo te llegó esta propuesta, este proyecto? ¿Fue algo ocurrente o tú ya tenías planeado un proyecto de esta manera? Fue algo ocurrente, llegó de la nada y cuando me hicieron la propuesta fue por la presidenta del Movimiento Fútbol Mexicano del Estado de Jalisco y yo dije, lo acepto, a mí me encanta la parte de cultura y qué mejor de poder aportar mis conocimientos de acercar a la gente que está preparada para hacer un cambio en todos los ámbitos de cultura, juventud y el deporte y como bien lo mencionan en el tema de la educación. De no ganar esta candidatura, estamos en tiempo de conciliaciones, en tiempo de acuerdos. ¿Cuál sería tu actitud y cuál sería tu aportación a la cultura ya no estando dentro de un proyecto directo y oficial? Mi proyecto va a seguir de la mano, voy a seguir trabajando con la gente y con todas las personas que me han reunido y que me han brindado la confianza y que me han estado apoyando en este proyecto. Les mando un saludo a toda la gente del Estado de México, de la Ciudad de México, del Estado de Puebla, de Hidalgo, del Norte, de Jalisco, de Coahuila. Yo los voy a seguir apoyando, les voy a dar asesoría y les voy a brindar ese acercamiento para que todos ustedes sean beneficiados a través de todos estos proyectos. Tú eres una artista. Como artista has tenido algún punto de frustración de vivir en un país que no apoya la cultura. Por supuesto, lamentablemente estamos los artistas dentro de algunos sindicatos que no recibimos todo el apoyo, solamente nos vienen a estar cotizando y estar presentes y activos, pero ellos no buscan un beneficio para nosotros como un espacio, ya sea un teatro, un foro para exponer nuestras obras de arte, un teatro musical, diferentes facetas como artistas, pero sí necesitamos un apoyo y de que nuestros líderes que representan toda la comunidad artística de verdad se pongan a trabajar, hagan un cambio y defiendan todos nuestros derechos. Y bueno, en este proyecto también nosotros nos vamos a ocupar y hacer cargo de todos los artistas independientes y de los que ya también ya son reconocidos para que tengan un acercamiento también con la gente que ayuden en este activismo y este impacto social que nosotros queremos hacer en los niños, en los jóvenes y en los amigos. Priscila, tú has dicho acercar la cultura a la población y no te puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Cómo hacer que el PRI acerque la cultura a la población cuando la población ya no quiere saber nada del PRI? Es una pregunta complicada, lo único que les puedo decir es que nosotros les vamos a brindar todo el apoyo sin hacer distinción de colores, partidos, sean del grupo o de la organización a la que pertenezca nosotros los vamos a apoyar. Obviamente nosotros llevamos la marca del PRI dentro de la CNOP que es una organización adherente al partido laboracionario, pero si ustedes quieren ser simpatizantes con militantes dentro del partido, dentro de nuestro proyecto también son bienvenidos. Por último, ¿este proyecto tendrá austeridad por convicción o porque ya no queda de otra? Por convicción. Sabemos que nos fue muy mal en estas últimas elecciones pero realmente es por convicción. Realmente nosotros sí sentimos los colores de verde, blanco y rojo. Queremos recuperar lo bueno que se ha hecho en los años en el partido y ahora sí que con el apoyo del partido y con los jóvenes que también han llegado caras nuevas lo vamos a trabajar y lo vamos a realizar de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Desde dónde nació ese interés por la austeridad de pronto, tan repentino? Desde que conocimos, cuando llegamos al partido empezamos a ver las cosas, digamos, buenas y las cosas no tan buenas. Queremos empezar a trabajar a recuperar esas iniciativas, esas ideas que nosotros sentimos que sí se pueden realizar, que sí realmente van a hacer un progreso para el partido, tanto para la ciudad y tanto para el país. Y de ahí, de ahí realmente es donde vienen estas ganas de volver a trabajar, estas ganas de creer que sí se pueden hacer bien las cosas, tanto por los jóvenes como por el partido como por el país. Pues se les desea mucho éxito. Priscila, mucho éxito igualmente. ¿Qué días serán estas votaciones que serán fundamentales para ayudar a la cultura de este país? El día 17 de agosto del año en curso termina la campaña. Fue un mes de arduo trabajo. Y bueno, en 22 días nos entregan los resultados. Y yo les quiero decir que, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Soy una joven comprometida con mi gente, con la cultura, con la educación, con la juventud de mi país. Entonces, estoy para servirles, para apoyarlos y demostrarles que realmente los jóvenes tenemos nuevas iniciativas y tenemos la capacidad de gobernar. Pues enhorabuena, has demostrado tu aportación por la cultura y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, hasta luego.